muy bien amigos y amigas seguimos en la feria móvil huella patepluma contentos de estar acá pues vamos a seguir visitando los diferentes stands ahora pues nos venimos a uno en especial y Kiria nos va a decir que empresa representa buenos días Darwin si aquí estamos con Tecno SB como pueden observar ellos tienen variedad e infinidad de arte plasmada en tazas, vasos, carteles pero para mayor información pues nos dejamos con Argelio para que les explique muy bien quien es el administrador director ejecutivo de la empresa gerente propietario muy bien un placer conversar con nuestros empresarios don Argelio cuéntenme que es lo que ofrecen ustedes bueno Tecno SB es una empresa que en los últimos años ha tomado relevancia en lo que es el rubro de la publicidad muy bien hemos crecido con el apoyo del centro de desarrollo empresarial en lo que es respecto a lo que es publicidad fomentando el marketing o la imagen de cada empresa que en Santa Bárbara antes se daba muy poco todo un rubro que lo estamos explotando nosotros y haciéndole ver la importancia de la imagen y la publicidad que tiene que tener una empresa para representarse o posicionar una marca dentro de un mercado Tecno SB ofrece al público en general todo lo que es artículos promocionales impresión de banners, impresión de rótulos luminosos, tarjetas de presentación, brochures y folios también tenemos en lo que es artículos promocionales tenemos lo que es tazas, tazas cerveceras, termos, stinkers tenemos una línea para restaurante que incluye telandades, portavasos, jaras cerveceras también tenemos la publicación lo que es como lápices personalizados, tarjetas de presentación y un sin fin de variedades, personalizamos medallas e imprimimos casi sobre cualquier material que ustedes tengan sin que bueno, o sea que si alguien quiere crear su imagen corporativa ustedes le dan la asesoría y todo para que la crean nosotros le podemos ayudar con todo lo que tenemos productos incluso que son únicos en Honduras incluso porque según nuestro proveedor solo hay dos maquinas en Honduras de lo que son este tipo de empastados este tipo de empastados duros este empastado ustedes lo hacen? este nosotros ese es en que material? estos son cartones, son dos cartones nada más que es más doble bueno estos son especiales para hacer cartálogos alguna empresa que necesite hacer sus cartálogos puede tomar a bien hacerlo así, hay un tipo de este tamaño este por ejemplo es media carta muy bien, muy bonitos trabajos profesionales también tenemos para la jefa la reputación de los libros de quejas que ahora son exigidos por la ley ya ustedes lo hacen así de manera personalizada personalizada y muy profesional para que también concorde con su negocio muy bien ok, ustedes proveen todo verdad? si el cliente llega o la materia, camisa, todo incluso si alguien tiene algo de que, vemos hay gente de que compra hay encontré esta camisa en equis lugar y la lleva y pregunta si se puede personalizar igual no hay ningún problema o algún artículo que quieran personalizar les hace la consulta y si se puede personalizar se puede personalizar ¿Hace cuanto tiempo de existir la empresa TecnoSB? TecnoSB empezó desde el año 2013 como una tienda de venta de artículos escolares que igual todavía es el rubro fuerte que es la venta de útiles escolares y tecnología con el paso de los años debido a la necesidad de un montón de empresas que llegaban a imprimir sus rótulos en papel o en cartulinas una decía que había una demanda grande en Santa Bárbara de imprimir lo que es la rotulación o banners entonces ahí nació poco a poco ahora hemos ido creciendo tanto que ya un 50-60% de la empresa se dedica ya casi solo a lo que es la rotulación que bueno gracias que han venido a la Feria Expo Tecnológica quiero que me presenten el equipo de trabajo que tienen con usted ahora Kiria a ver si se acercan los muchachos vamos a presentar aquí el equipo de trabajo que se vino ahora con TecnoSB y Kiria como asesora también así que Ronald es el diseñador gráfico él es el que desde el cerebro de él parte varias de las ideas que vemos aquí ideas de diseño Fabricio que él es de ventas él es el que ayuda a promover y a realizar que estas cosas se ven que se pongan o que se muy bien se comercialicen más se comercialicen y ella es la doctora Wendy de Silvia Mendoza que es mi esposa que es la que me ayuda a llevar todos los costos de esos inventarios excelente muchas gracias TecnoSB por participar de la Feria Móvil Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video